Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto de saludarte. Vamos a revisar las principales noticias policiales de las últimas horas y que esta vez, una vez más, están marcadas por saqueos y hechos que ocurrieron. Pero en el sector de Puente Alto, que comenzaron en horas de la tarde de ayer, donde muchas personas incluso estuvieron generando algunos saqueos en tiendas comerciales y afectando el sistema de transporte público, como quemas de buses y también algunas situaciones complejas en estaciones de metro. Hubo 16 personas detenidas por saqueos, también dos buses quemados en diferentes puntos de Puente Alto y también en San Joaquín. De hecho, un grupo de 400 personas aproximadamente realizaron desórdenes en distintos puntos de la comuna de Puente Alto, entre ellas en el sector de Concha y Toro, también en el sector de Tocornal y el punto de la plaza de Puente Alto, un lugar donde en las últimas jornadas ha sido foco de algunos incidentes. De hecho, ahora estamos observando imágenes de parte de estos incidentes que ocurrieron en horas de la tarde de ayer en un servicio centro y que fue foco de esta situación bastante compleja que involucró en algunos hechos de delitos y también de violencia. De hecho, también hubo un ataque a la vigésima comisaría de Puente Alto, pero eso sí fue en horas de la tarde de ayer, donde un grupo de personas atacó con piedras y también extintores a esta unidad policial y donde Carabineros tuvo que dispersar a los manifestantes que estaban encontrándose ahí atacando esta unidad. Es en ese contexto entonces que Carabineros detuvo a 16 personas por desórdenes en la vía pública, entre ellas 5 son menores de edad y van a pasar a control de detención por este delito. De hecho, también hubo 12 Carabineros que resultaron lesionados por estos incidentes y que afectaron entonces a estos policías. Vamos a revisar algunas declaraciones que entregó Carabineros en torno a estos hechos. La unidad policial fue violentamente atacada por estos estudiantes que andaban de uniforme, con elementos contundentes, extintores, con clara intención de provocar daños y lesiones al personal que estaba trabajando. A raíz de estos graves incidentes, Carabineros, con los medios que tenían en ese momento, procedió a la contención y dispersión de estos manifestantes, logrando dispersarlo. Y en ese contexto es cuando se logra la detención de 16 personas por desórdenes, de los cuales 5 son menores de edad. También una situación compleja en una tienda WOM de la comuna de Puente Alto, donde alrededor de 30 personas llegaron hasta ese lugar para generar daños en la tienda y también robar distintas especies, donde el avalúo aproximado que indicaba la policía es de cerca de 5 millones de pesos. Eso sí, es un delito que hasta el momento no ha dejado a personas detenidas. Se está revisando las cámaras de seguridad y también la declaración de algunos testigos quienes hayan visto esta situación y que hayan observado estas personas que realizaron estos distintos hechos delictuales ahí en el sector de la tienda WOM de la comuna de Puente Alto. Y también les contábamos, fue bastante complejo en torno al sistema de transporte público donde se registraron algunas quemas de buses, particularmente en la comuna de San Joaquín, donde un bus del Transantiago fue quemado en la avenida departamental con las industrias en este punto de la capital y también en la comuna de Puente Alto. Situaciones bastante complejas. De hecho, en Puente Alto ocurrió la quema de un bus en el sector del metro Erisa Correa y bomberos tuvo bastantes dificultades para atender esta emergencia. De hecho, en uno de estos casos no concurrió literalmente para atender esta situación por las condiciones de seguridad. Incidentes que marcaron las últimas jornadas, que han dejado cerca de 16 detenidos por estos incidentes en Puente Alto y San Joaquín, y que Carabineros también aborda con parte de las declaraciones que pudimos captar durante la noche. Era un bus que estaba en desplazamiento. Fue interceptado por sujetos desconocidos en el metro Elisa Correa. El conductor fue obligado a bajar del vehículo, de la máquina, y sujetos estamos averiguando, investigando la forma de cómo le prendieron fuego a la máquina. El conductor de la máquina se trasladó por sus medios al terminal de la empresa CTP. Se encuentra en buenas condiciones y los antecedentes también fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía de Puente Alto. Son situaciones bastante complejas que han ocurrido en las últimas horas en el sector de Puente Alto, punto donde también en otras jornadas anteriores se han registrado estos incidentes y que han afectado el sistema de transporte público con la quema de estos buses. También en la comuna de San Joaquín, en la intersección de la avenida Las Industrias, con Departamental. Hechos donde Carabineros tuvo que actuar con elementos disuasivos y que terminaron con la detención de estas 16 personas en total por estos incidentes, donde ninguno de estos detenidos cuenta con antecedentes policiales. Es una situación entonces ahí que estuvo utilizando Carabineros para dispersar a estos manifestantes y se está investigando también la relación de estas personas en otros hechos que hayan protagonizado durante las últimas horas en el sector sur de la capital y que fueron marcados entonces por estos incidentes en las últimas horas. Bien, vamos a seguir revisando más noticias a esta hora en...